Yo la llevo primero, primo Oh muerto rico, lo hiciste este hombre Rime, no es la isla, no es el sol Oh muerto rico, lo hiciste este leito Es el beso, no te despegaste Oh muerto rico, lo hiciste este hombre Rime, no es la isla, no es el sol Oh muerto rico, lo hiciste este hombre Es el beso, no te despegaste Yo la llevo primero, primo Soy primo, ven y senten pa' atrás De la isla, de la isla, no es la isla, no es la isla Para presentar, la bandera que en la clase me voy a llevar Por esto a cien por ciento Mi vida rico rico, yo la llevo primero, primo Pa' que no te olvides, quienes juntos no saben que yo soy un primo Que no me puede parar, me dice imposible Romperme, tú no puedes ser indestructible Dios te libre, me con la adhesión Soy de los campeones legendarios colombian Aguantame el betón, primo el pro Repartiendo el castigo y es invertón Aguantame el betón, primo el pro Repartiendo el castigo y es invertón Oh muerto rico, lo hiciste este hombre Tu nuestra isla, no es la isla, no es la isla Como yo, yo, aguantame el betón Y es el betón, uno es el betón Oh muerto rico, lo hiciste este hombre Tu nuestra isla, no es la isla Como yo, yo, aguantame el betón Y es el betón, uno es el betón Y es la isla, no es la isla Gracias.